Este 24 de abril, más de 2 millones de estudiantes volvieron a clases presenciales en el régimen Costa Galápagos. En el Colegio Otto Arosemena de Guayaquil estuvo la ministra de Educación inaugurando este periodo electivo en el que 95 escuelas fiscales iniciaron clases en modalidad a distancia, mientras que 779 escuelas fiscales postergaron el inicio de las actividades académicas debido a los daños registrados tras las fuertes lluvias. Para Guayas, Guayas sigue siendo la provincia de mayor afectación por la época invernal, son 482 las instituciones educativas de esta provincia que están afectadas por la época invernal, por lo tanto también el mayor número de afectaciones. Recordemos que en el régimen Costa son más de 9.000 establecimientos educativos, por lo tanto cuando hablamos de 779 instituciones fiscales que empiezan en 5 días y 95 de ellas de manera distancia, estamos hablando de un número relativamente pequeño en relación al universo del número de instituciones educativas de todo el régimen Costa Galápagos. Pero claro, existe un plan de continuidad educativa para monitorear las clases a distancia. Cuando nosotros planteamos la modalidad a distancia, buscamos acompañar también a las instituciones educativas con recursos que no solamente sean digitales, es decir, que busquemos también otros mecanismos para llegar a la ciudadanía, como por ejemplo a través de los teléfonos, comunicación directa, visitas a los domicilios, trabajo presencial por horas. Es importante destacar que durante este año electivo se implementarán trimestres, además de desaparecerán los exámenes de remediales y de gracia. A esto se le asume el plan de seguridad que se lo articulará junto a la Policía Nacional. Recalcar que no podemos ingresar a las instituciones educativas en ningún lugar del país con personal armado de ningún tipo, entonces lo que se hace es el patrullaje en las inmediaciones, en las salidas y entradas de las instituciones educativas. Por ejemplo, en el circuito del suburbio de Coyequil, un aproximado de 28 unidades educativas son parte del plan Escuela Segura. Un aproximado de 48 policías se ha desplegado en lo que es el circuito suburbio. Mientras tanto, estudiantes de bachillerato de unidades educativas privadas como el Colegio Santiago Mayor también retornaron a las aulas. En este establecimiento académico se asegura que no se implementarán los trimestres. Nosotros nos mantenemos en el modelo de dos periodos académicos en el año, es decir, lo que llamábamos antes trimestres. Si bien es cierto, algunas unidades educativas ya han adoptado por un tema de vigilancia en cuanto a Policía Nacional respecto al alto índice de delincuencia que existe en el país. Actualmente, ¿ustedes qué van a hacer al respecto? Bueno, nosotros hemos reforzado los protocolos de seguridad. Actualmente contamos con una compañía que nos presta el servicio de seguridad dentro de la institución. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!